Hola para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy les traigo una receta súper deliciosa, es una torta de leche deliciosísima con pocos ingredientes y lo mejor es que todos los ingredientes los vamos a tener en nuestra casa, prácticamente no vamos a tener que ir a portar nada a la tienda. Y si quieren ver el paso a paso de este video, sigan viendo. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son 4 huevos, vamos a necesitar 140 gramos de azúcar, vamos a necesitar ralladura de limón, vamos a necesitar sal, una pizca, vainilla, una cucharadita aproximadamente, vamos a necesitar 250 ml de leche, 115 gramos de harina común de todo uso y 125 gramos de mantequilla. La preparación es súper fácil, lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras, yo para no hacer un estrago simplemente lo que hago es con la parte lisa de un cuchillo pegarle unos golpecitos al huevo pues para que las claras nos queden totalmente limpias de nuestras yemas. ¿Listo? Después que tengamos ya separadas nuestras claras y nuestras yemas, vamos a reservar nuestras claras y vamos a utilizar primero nuestras 4 yemas. Lo que primero vamos a hacer es ponerlas en una batidora, sea manual o sea de las de brazo, lo que simplemente vamos a hacer es adicionar los ingredientes como la sal, el azúcar, vamos a adicionar la ralladura de limón y vamos a batir. Cuando ya tengamos una mezcla como medio blanquita, si ya no esté tan amarillo, un amarillo tan fuerte, vamos a dejar de batir y le vamos a adicionar nuestra mantequilla y seguimos batiendo hasta aquí la mantequilla, ya se esté un poquito como ya deshecha, la mantequilla debe ser a temperatura ambiente. Luego le adicionamos nuestra leche y batimos, esta mezcla nos va a quedar como un poco aguadita y se va a ver como medio cortada, pero pues no hay ningún inconveniente. Después de eso vamos a adicionarle nuestra harina, allí es un cochinero, disculpen ustedes, pero seguimos batiendo, listo ahí como pueden ver, la mezcla se ve como aguadita, como liquidita y también cortadita, pero no se preocupen que esto es normal. Después vamos a batir nuestras claras con la esencia de vainilla y le vamos a batir a un punto de nieve, no de picos, pero sí de nieve. Vamos a batirla muy bien, son aproximadamente 5 minutos que deben dejar batir o hasta que ustedes vean que ya están a punto de nieve. Listo, esto es una mezcla que queda como con tres capitas, como de bizcocho, como de leche, no sé, es una cosa que queda deliciosa y se le ven las tres texturas a esta mezcla. Ya después de que tengamos nuestras claras totalmente batidas al punto que no necesitamos, simplemente vamos a empezárselas a adicionar con movimientos envolventes a nuestra mezcla de las yemas. Listo, y a poquito se las vamos mezclando poco a poco y después de eso simplemente lo que vamos a hacer es adicionar la mezcla a un molde y lo vamos a llevar a nuestro horno aproximadamente por 40 minutos a una temperatura de 160 grados. Yo al inicio, cuando inicié la receta puso a precalentar el horno para que cuando ya ingresara a la torta ya estuviera con bastante temperatura interna. Durá aproximadamente 40 minutos, como pueden ver allí se ve infladito, pero él después va a bajar un poquito. Listo, como pueden ver ya está totalmente frío, bajó muchísimo de como se veía pero eso es normal de la receta por el aire que nos brindan las claras. Entonces esta receta siempre tiende a bajarse. Listo, después vamos a desmoldarlo y simplemente lo subimos en un plato. Pueden ver que es un bizcocho que queda totalmente esponjocito que es de cortes fáciles y simplemente allí pueden ver las tres capitas que nos da este tipo de preparación. ¿Qué tal? Súper fácil y súper rico. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como les dije, es una receta súper rica y súper fácil de hacer. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Después de las hago el mismo día saliendo duro. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como les dije, es una receta súper fácil y práctica de hacer y muchísimo más que vamos a encontrar todos los ingredientes en nuestra casa. Para la próxima semana les tengo preparados unos videitos para contarles unas cosas que han cambiado en mi vida, un nuevo proceso en el que estoy iniciando nuevamente. Entonces, pues aquí está mi hija. No podía que hacer sin aparecer en el video, ¿cierto? Sí. Entonces, si no pertenece a esta familia, recuerden suscribirse en el botoncito que por aquí les voy a dejar, regalarle, darle muchísimo amor a estos videos, compartirlo con tus amigos, familiares y con las personas que ustedes quieran. Y recuerden que para el troche tenemos una nueva cita. Nos vemos con un próximo video. Bye. 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 ¿Te vas a despedir? Bye. No te veo. Corre que más. Sí. Te despídete. Bye. Bye. Así. Te amo. Te amo. Te amo.